No importa ni la gente, para mí ha sido tu vida a mí. Con el salto sobre los dos, y los sueños de mi mente. Y la vida no me asombró, sin vivir un saludo sobre él. Yo quiero ser un compadón, de la vida y de los dos. Yo quiero ser un compadón, de la vida y de los dos. Y seguir buscando mi ciudad. Yo quiero ser un compadón, de la vida y de los dos. Y la vida no me asombró, sin vivir un saludo sobre él. Yo quiero ser un compadón, de la vida y de los dos. Yo quiero ser un compadón, de la vida y de los dos. Yo quiero ser un compadón, de la vida y de los dos. Yo quiero ser un compadón, de la vida y de los dos. Yo quiero ser un compadón, de la vida y de los dos. Yo quiero ser un compadón. ¡Gracias!